No, porque esto es un caso de crea morbo y desperta curiosidad. Yo creo que le ha funcionado el mercadeo de que nadie sepa quién es. Lo que pasa es que yo soy un mito que quiere ser comprobado. Fíjale que el hombre está buscando facilidades, que lo hagan hablar menos. Si en el Corolla yo tengo que hablar, tengo que decir 10 palabras en el Mercedes que es 15. Hay una vaina ahora en las redes, el red flag, la vaina esa. Los red flags son las cosas, ¿sabes? Las cosas que no te gustan de una gente. La cosa es que si una gente hace esto, no te metas ahí. La vaina es que se inventaron los cueros del diablo que privan en bilingüe. Un gángster del amor. Porque a ti nadie te ve, pero solamente por lo que tú publicas, las mujeres mojas. Cuando yo me levanto, primero que yo veo es un post de tú y tuyo. No, porque los cueros me aman. Las mujeres que tienen lo suyo, las mujeres que más tienen son las menos quiquillosas. Cuando una mujer te dice a ti, yo no hago tal cosa, no es que ella no está dispuesta a hacerla en algún momento. La diferencia entre una mujer que hace una cosa y no hace que tú no le gustas. Sean bienvenidos todos a una nueva entrega de este episodio. Sí. Ah, bueno, dale entonces. No, tú puedes hacerlo, pero tranquilo. Sí. Perdón. ¿Dónde está el vaina mío? Perdón. Este es. Este es el mío. Sean bienvenidos todos a una nueva entrega de esto que se llama Rulay Cívica. ¿Con ustedes quién le habla? Le habla 90 y pico, de una manera bien, bacana. Tenemos aquí al señor El Ken, el presidente, ya no del Dembow, pero no sé de qué será ahora. De la cultura. Embajador de la cultura a nivel global. Tenemos también al señor Mattel, el baby de la Barbie. Y el Ken le va a decir quién tenemos porque hay un ser humano ahí que yo no conozco. Por último, y no menos importante. No, hoy tenemos un invitado súper especial y no de Indubeca. Oye, él es mejor conocido. La para de Twitter le puse yo. Gracias, gracias. A que estén claro. Mejor conocido como el mejor practicador de sexo oral de todo el Caribe. El mamador de Comodo. Certificado por la ría, de platino, de platino. Con ustedes y para el deleite de todo el público que nos disfruta, a ver con nosotros está el Rey Mufa. ¡Vamos allá! ¡King Mufa! El único tigre que nadie conoce. Pero quisieran conocer. Quisieran conocer. El del Caribe. Hermano, bienvenido. Estamos tíos, familia. Gracias por invitarme. Bienvenida a la familia Rulay Cívica. Los mejores, el presidente, el Ken, estamos activos. Gracias por la invitación, hermano mío. No, tú sabes, estamos apretando porque no estamos haciéndolo convencional. Y entendemos que debemos de dar varias luces a la juventud porque hay par de grupos por ahí que se están apandillando para hablar disparate. Para hablar mierda. Para hablar mierda porque en realidad tú... Hay unos tigres, hay unos tigres. No, 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 pero en realidad hay que ser... En realidad, valga la redundancia que es realista. Tú no te puedes apandillar para hablar un cúmulo de cosas que tú no sabes. Eso es lo que está pasando. Es cierto. Hay unos tigres que dicen que son ñemeadores y no saben en realidad cuál es el término. No, ni siquiera es. Tú consideras un ñemeador. Tú tienes que tener un récord de por lo menos 150 muertes válidas por el Inasif. Certificado. En tu papel, claro. Oye, es que eso viene con feedback. Eso no a lo loco. Eso con feedback. Eso no eres tú que lo dices. Eso es el sonido, ¿no? ¿Verdad, maestro? Usted como mamador profesional, ¿qué usted opina de eso? Yo creo que los tigres no están observando. O sea, ellos se están poniendo ahí y están haciendo lo que yo creo que está bien. Porque tú sabes que más que todo, los ojos de la mujer hablan. Claro. Y como ella reacciona. Mira, por ejemplo, yo no sé si tú te has dado cuenta que cuando tú estás haciendo el trabajo bien, la mujer hace como un dobladito aquí. Sí, sí. Así, ¿no? Y como que se infla. Como que se infla. Como que se montan cuatro en un carro público. Sí, como que coge un viento. Y te quieren quitar. Y como que se infla. Entonces, tú ves que incluso como que cogen aire. Sí. Y tú la ves así y hay algo. Hay una preocupación. Entonces, si tú no estás viendo eso, si tú no... O sea, porque por ejemplo yo, en el caso mío, porque todas las mujeres... No de tu técnica, pero por lo menos uno explica por arribita. No, no, porque yo soy resultado de la prueba y el fallo. Claro, claro. De la prueba y el fallo. Si algo no funciona, si tú estás haciendo algo y tú estás viendo que tú no estás causando ninguna reacción extraordinaria, tú cambias la técnica. Claro. Eso es así. Porque yo te voy a decir... Porque cada quien es diferente. Cada quien es diferente. Toda la velocidad. Por ejemplo, hay mujeres que se les gusta que lo mamen al paso. Hay mujeres que les gusta que se lo mamen rápido. Entonces, si tú estás viendo que lo que tú estás haciendo... No es que tú sabes mamar, si tú mamas rápido. Porque si tú estás mamando y cuando tú miras la cara de la tipa ya está así con el celular, tú no estás... Es obvio que tú no estás haciendo nada. Claro. Es un bobo, en verdad. Entonces, y yo te voy a decir algo, que es que las mujeres también están engañando a los tígeres, pero es producto de que si ya tú tienes 5 o 10 minutos ahí y yo no estoy sintiendo nada, es obvio de lo que yo quiero que tú tengas. Ay, ya ven, ya ven, métete. Ven, no, di que ya, 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 que tú no te vas a tomar, tú me tienes... Nadie, ni hombre, ni mujer, ni nadie, que tú se lo estés mamando bien, te voy a decir que quítame, que estoy desesperado. Eso es mentira del diablo. Porque cuando a mí me están dando una mamá de ripio riquísima, yo te voy a dejar ahí hasta que eso diga ya y cualquier vaina echamos el otro. Claro. Que bueno, porque yo estoy disfrutando. Porque yo estoy disfrutando. Yo estoy disfrutando y yo puedo tener el compromiso que sea y lo que sea. Cuando yo la estoy pasando rico, a mí no me importa que se muere el diablo, que ahora el diablo se muere todos los días, pero lo revivimos y lo volvemos a matar. O sea, nadie, ni hombre, ni mujer, que se lo están mamando bien, te va a decir que quítate ya, mentira. La mujer te agarra por el cocote, te agarra... Oye, así, mira, ahí, ahí, así. Oye, hubo una vez que me tenía agarrado por aquí, por los cabellos, porque tengo los cabellos, aquí no se ve, pero ellos son como medio largos, y me tenía agarrado por aquí. Entonces yo, en verdad, me estaba jogando porque la nariz me quedaba como pegada de ahí. O sea, y yo ese día estaba tupido. Entonces estaba respirando como por la boca, estaba respirando como por la boca. Entonces me iba a quitar para coger un chín de aire y me agarró por aquí y por aquí. ¿Dónde vas? Así como que... Y yo, como que... Y yo, espera, y yo era como que... Bueno, pues me voy a morir aquí. Pero no voy a quedar mal. ¿Tú te imaginas? No, no, porque mi reputación está primero. El del Caribe. El del Caribe. El del Caribe, el del Caribe, el mamador. Bueno, qué bueno que era la Dominicana, porque cuando uno está cingando con una mujer, perdón, se teniendo relación con una mujer de fuera, tú estás representando tu nación, tu país. No, claro, no. Si tú eres bueno, porque si tú eres malo, lo que tú estás haciendo es mejor que tú la otra labor. Pero tú tienes que ir mentalizándote. En tu mente, tú decís, yo voy a representar a mi país entero. Hay 10 millones de dominicanos que dependen de mí. Esta de extranjera, si yo no brego bien, va a hablar mal de mí a nivel internacional. A nivel internacional, mi nación va a quedar mal. Oye, 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 desde que yo cruzo por ahí a Feliz Sánchez, que me vuelvo, yo me pongo la bandera, yo ando con la bandera amarrada y digo yo, oye, ¿cómo que lo vamos a hacer? No se lo diga a nadie, pero el fútbol contó hoy. Oye, Chino, ¿y qué es lo más lejos que tú has ido atrás de una popola? A Moca, por 30 segundos de sexo. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, porque duré dos horas manejando y cuando llegué allá, en verdad, fue tanto el deseo, porque el camino entero, yo debía hacer lo que me lo dijeron los amigos míos. Debe, truqueame antes. ¿Mete tú un pavo el prigo, una buena de esas? Un truco, no, de que llegué. ¿La azulita? No, porque yo iba el camino entero maquinándola. Entonces iba con un ángulo de Wisin y Yandel, beso mojado, para el mundo, lo doy para más. No, nada mojado. Yo no pite, Gloria. Oye, con demasiada información. No, no, Anuel, te voy diciendo que yo lo metí desde una vez. Ella era fanática de Anuel del 2016, cuando era un gantel. Cuando él se metía a ver. Cuando te puso una. O no, o nada, y la locación. Y, ya, tú sabes que te dieron así, si te voy a grabar a la locación. Y yo tenía una cadera por lo menos de 12, y ahí yo con la película. Y eso no era un 4-7. Un 4-7, con Anuel del 2016, y el sexo, y la pelco. Bueno, llega, 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 ¿dónde es? ¿Qué pasó? No, cuando yo llegué, que sentí el calientico que penetré. Dejé caer ahí, lamentablemente. Y una pregunta, ¿te ha sucedido en otra ocasión eso? Porque eso le llaman a ella, curador precoz. Claro, pero espérate, espérate. Sí, sí, espérate. Un maleante no nace con el tiempo, él se hace. Eso es eso. Crónica, crónica de un sufrido. De un sufrido, yo soy un sufrido, lamentablemente. Y un sufrido, un sufrido. Para volver a su sufrido, tiene que pasar muchas decepciones. Eso no es desde que, porque sí, son muchos episodios chicles. Oye, oye, lo malo que yo he ido, no es donde yo he ido, es cómo yo he ido. Porque yo he ido a San Juan. Ya. En Guagua a las 11 de la noche. Son 7 horas. Sin un hotel, sin un hotel reservado ni nada. Yo he llegado al parque de San Juan, estoy aquí. Normal. 3 de la mañana. Ya. Yo bebiendo rulay. Pero te quedaste ya. No, pero ¿y cómo me voy a quedar ahí? No he arrancado a las 11 de la noche. Oye, ¿a qué hora tú crees que tú llegas allá? Es a las 3 de la mañana que tú llegas, 4 horas de camino. No fue que él se quedó, que no había otra. No fue. Mami, tú ibas a salir la última, Guagua, entregado a la maldad. ¿Y adivina qué? No llegó. La loca no apareció. Ya, bro, mano. O sea, baby, la loca no apareció. Pero tú tienes comunicación con ella. No, pero yo con valor y decisión hice mi fila. Normal. Me fui a beber para un sitio con mi maleta. Con mi maleta de mano. Dile la verdad. Cuando tú volviste a la hora. A una de las 11 de la noche. De la venganza se llamó al otro día. Tú deberías morirte. Ella apareció al otro día. No apareció al otro día, ¿no? Tú deberías morirte. Y yo le creí. Le creí. Le creí. La historia. Mira, mira, Mufa. No, porque tú lo que quieras meter. Mufa, y tú, y tú, y tú. ¿A dónde tú has llegado? Mira, antes de continuar con este tema, yo quiero decirle algo a todos dominicanos que han estado con mujeres que viven fuera del país, ya sea gringas, rusas, mexicanas. Ustedes tienen una responsabilidad muy grande. El dominicano tiene un sonido. Ahí, en el hombro. Sí, allá afuera. Ustedes son responsables del turismo de este país, porque hay muchas mujeres de otros países viniendo porque dicen lo dominicanos. Porque una amiga que vino, una amiga que vino alante, llega allá y le dice, hay que ir por ahí. Porque esos tigres dan durísimo. Entonces, cuando esa amiga viene y, por mala suerte, da con un malo como tú, que no resolvió como tenía que ser, queda la amiga como una jabladora y el turismo baja. O sea, nosotros somos responsables del turismo ñemístico de este país. De este país. De esas mujeres que vienen de fuera a coger ñemas de los señores. ¡Qué pasaba la popora, coño! ¿Qué es lo que usted está diciendo, coño? Pero, pero, a nuestro congresista y a nuestro diputado, yo creo que debe haber una ley. Una ley, una ley, una ley. Y tienes que darnos algo. Algo. Porque nosotros, nosotros. Una pensión cuando. Claro que sí, claro que sí. Cuando te haya traído el chequecito. Después usted pase de los 100 cueros matados fuera. Claro. Que no sean de nacionalidad a usted. Claro. Póngalo en nómina. Póngale ahí en el cheque, ñemas de esta casa en el exterior. Así mismo. Exacto. Ñemas de esta casa en el exterior. Así. Téganme unos premios. Es mentira. Suena relajo, pero es una verdad. El turismo depende de la ñema de nosotros. Sí, pero nosotros. O sea, no de la ñema de nosotros. Es que hace 50 años, hay un paradigma establecido que lo estableció Porfirio Rubirosa. El gánter de Logantel. El gánter de Logantel, en los 50 y 60, estableció. Internacionalizó. La ñema de Dominicana. Lamentablemente. Hay un saco de mujeres de diferentes países viniendo solas aquí. De ese tiempo. Él fue babón en esos tiempos. El babón y del sexo fue Porfirio Rubirosa. Nosotros somos los responsables de que mujeres de otros países estén celebrando su despedida de solteros aquí en la República Dominicana. Así mismo. Y esos son ingresos a nuestro país. Son ingresos. Depende de nosotros. Oíste, David Collado. Sí. Ya tú sabes. Tienes que entregarle a los tigres. Así que, por favor, queremos que hagan esos premios. Para que hagan una base de datos. Para esa base de datos. Los ñemeadores certificados por la ría. No, no, no. Y también las mujeres. Porque tú sabes que también la mano está bajando. Oye. No, la chica de Susúa. Mis respuestas para ustedes son atrás. Y tenemos nuestro currículum al día. Tenemos, ya tú sabes, referencias que pueden llamar. El tipo duro. Claro que sí. Claro que sí. Nosotros con evidencia. Depurado por la base de datos. De la cuenta del Rey Mundo. Maestro, volviendo a él. Volviendo al tema, ¿no? Yo he cogido mi avión. Real. ¿Avión y de todo? Nada más para meterlo. ¿Y cómo ha ido? ¿Y cómo ha ido la vuelta? No me ha ido tan bien. No tengo una mentira. Es que mucha presión. Sí, porque no se entera de muchas cosas. Sí. Sí, porque. Que llegue de sorpresa. Y tú di que pagar. No es un bobo. Porque, por ejemplo. Hay veces. Por ejemplo. Tú sabes que hay mujeres que vienen. Entonces. Hay que decir algo. Porque no todo puede ser bueno. Y un mundo de fantasía. Porque da el caso de que a uno también le gusta. Porque está bien que tú gustes. Sí. Pero se dan casos de que hay popolas que te gustan. Y tú quieres repetir, repetir, repetir. Claro, hay macanería. Mi hermano. Las popolas han sido el principio de la desgracia de la historia del principio de los tiempos. Adán y Eva. Sansón y Daylaila. Jack en el Titanic. Figueroa Gotti lo avaliaron. Por un todo. Han sido todos los problemas de esta sociedad. Esto es bobo. Si usted fija desde el inicio de todo. ¿No hay hombres? No. Ahora son guerreros. Son guerreros. Son guerreros. Ahí muero yo. Troya, Troya. Se mataron 30 mil y pico de soldados. Troya y espalda por una sola mujer. Al final, ¿cuál es el fin? Metelo. Por tu tabacano. Metelo. Porque al final, cuando un hombre quiere adquirir cierto bien y ciertas facilidades. Por metelo. Es por metelo. Y por subir de categoría. Claro, claro, claro. No, porque hay ciertos... Pues sabe que me duele. Dale, dale, dale. No, es una feo, es una feo. No, porque tú sabes... Ve y de, 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 valor y decisión. Tú sabes que hay mujeres que hace par de años, uno le dijo, ¿verdad? Por decirlo así, porque suena feo. Que tú en el estatus que tienes ahora, tú la vida y no le das. No. No, eso es eso. No, porque tú te sientes... ¿Tú te sientes cruel? Crueles son ellas, manito. Diez veces. Diez veces más cruel. No, ellas son peores. ¿Sabe por qué? Esa es su maldita madre. Nosotros queremos dinero y poder para nosotros darle a ella y nuestro entorno familiar. Ella quiere poder para no necesitarle a nosotros. No se meten con un arrepiado con uno, porque la que no sea es para casa. No, ni por eso. No le puedo hacer una mujer. No. Oye, un amigo mío muy personal que me dio un consejo que me cambió la vida en estos días. Que yo tenía mucho... No le voy a decir el nombre. No, no, no diga el nombre. Yo cometí un error. Que yo me sentí mal y yo sentí que fue Buda que me habló del cielo. La iluminación. ¿En la Buda? La palma de Buda. Sí, las mujeres como quieran van a hablar mal de ti. Exacto. Si tú le coges dinero o no le coges dinero. Entonces, cógele dinero y como quieran van a hablar. Porque como quieran, tú bregas bacano y te mones independiente. Te van a ver sacrificar. Te sacrifican. Aún tú dices, para no perder mi valor como antes. Pero que si tú estás bregando. Porque es lo que yo digo. Uno brega. Es lo que no puede ser un vividor. No, pero lo peor es... No, es que la mujer siempre va a tener algo malo que decir de ti. Porque el fin hace que te quedan mal a ti. Mal. Oye, tú, ¿sabes lo que hacen? Te hacen un marketing negativo. Atención, mujeres. Las mujeres cuando te dejan a ti hablar mal de ti con sus amigas es para que tú no cojas con uno. ¿Sabes por qué? Y como quieras le vamos a dar a la amiga tuya. Y como quieras le vamos a dar a la amiga tuya. Le vamos a dar. ¿Qué es lo que él dice? Que estamos poniendo el conocimiento de que esa insinuación de ella de que todo fue negativo. Ajá, es mentira. Es una falsa. Que duró 12 años con él y 6 meses. Es falsa. ¿Y por qué no lo dejó? No, porque las mujeres no creen en teoría, ellas quieren confirmar. No, pero exactamente, entonces confirmen. Amigas de esas mujeres que lo dejó al típulo de esa carita, confirmen ustedes. Escucha, escucha, escucha. Sí, pero que oye que lo voy a decir. No, no, que está hablando feo. Oye, 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 oye. ¿Cómo se llama? A confesión de parte, relevo de prueba. Ella puede decir lo que ella quiere. Si tú estás ready y tú te ves bacano, dices, el loco está soltero, vamos a entregar. Sí, claro. ¿Me entiendes? En su día, porque es que es la realidad, manito. Pero un egoísmo, son egoístas. Sí, pero está todo bien, como quiera, porque tampoco nos vamos a ensañar con las mujeres, porque la mujer al final... No, lo hacemos todo por ella. Todo es por ella. Todo es por ella. Pero estamos hablando de por ella. Claro, en bacanería. Pero tú sabes que, por ejemplo, yo, la primera, yo era un chamaquito normal de barrio, jugándola, oye. ¿Puedo darle esto aquí? Claro. Claro. Sí, claro. Chequea este truco. Esto es un penchequea. Sin filtraciones. Wow. El del Caribe, baby. Bien, el tuyo también. Si yo puedo fumar el bacon con la más cara puesta, ¿qué te hace pensar que no puedo mamar tu popola también? Ay, coño. ¿Qué te hace pensar que no te lo puedo mamar abajo del agua? Como tú entiendes la evolución del hombre, yo a los 14, a los 14 para 15 años fue la primera vez que yo metí lo mío. Tengo testigo aquí. El diablo. Yo era un tipo muy... ¿Tú eras con público? No, pero, o sea, que éramos del grupo y siempre estábamos todos juntos, nadie lo había metido. Ok. O sea, había un hermano mío que cogió un coral a los 12 años. Y Taki, y Taki también. Con su dinero del chico. Taki, Taki, Taki. Él fue el primero que llamó. Pero cuando yo metí lo mío, la vida me cambió. Sí. Ya yo no... No, ya tú querías vivir para meter lo tuyo. No, que ya yo no era el carajito. Dije que quería que jugaba a quebol, que andaba de calcio. Pregúntale a ellos. Ya yo quería andar así calado desde por la mañana. Camila, todo cambió. Ya tú querías adquirir facilidades que te permitan seguir metiéndonos. Es que ustedes brindan mucho. Es que ustedes están como muchos muchachados. Mentiras, porque yo metí lo mío. Que no es nada. Entonces, esa es la motivación principal de la humanidad. Lograrlo. Coltejar, verse bacano y sentirse bien. ¿Me entiendes? Eso es todo. Nosotros estamos bacanos aquí y es por eso. Líder, es que el hombre busca buscando facilidades, que lo hagan hablar menos. Claro. Si en el Corolla yo tengo que hablar, tengo que decir 10 palabras, en el Mercedes que es 15. Exacto. Y al final, el fin es el mismo. Introducir, introducir lo de uno. Pero no quiere decir que uno no tenga sentimientos. Que ahí es que vamos. Lo que pasa es que este coro está tan bueno que uno no se desvía de los temas. Sí. Pero está bacano porque uno fluye con los tigres. No, porque somos sufridos. Pero lo hacemos, somos sufridos, pero lo hacemos con amor. Sufrido por amor. Claro que sí. Pero no, no, no. Las decisiones. No, no, no. Tú, los segundos. ¿Cómo lo haces? Por amor. Nosotros lo hacemos todo por amor. ¿Y con amor? Con amor no. ¿Cómo que no? Ya. No. Con amor. Yo lo hago con amor. Por amor. Cuando yo tiene el momento, yo las amo. Y yo sí, ella y ella conmigo. Sí, pero es por amor. Tú lo haces con amor, pero es por amor. Ya, ya. No me enseñamos dos veces. Pero yo tengo un te amo en la punta de la lengua, mamá. Es increíble. Es increíble, mamá. Yo tengo un amigo. Yo no sé por qué me se me hace tan fácil decir te amo, mamá. Mira, yo tengo un amigo que le dice te amo a eso. Cuando él se quiere sentir querido, él va donde las prostitutas para decirle te amo. Corlo, explícame un poco de la teoría que tú tienes de que tú ya no te vas a casar más nunca. ¿Por qué es que tú más nunca te vas a casar? ¿Qué es lo que tú opinas del matrimonio y tu situación? Mira. ¿Por qué tú no te vas a casar? Yo tengo varias teorías que le faltan eso. Mira qué sucede. El tema, el tema, el tema de que yo no me voy a casar es el siguiente. Yo soy el malo de la película. Yo soy el que ha hecho sufrir la gente. Yo soy lo peor. Y yo lo admito. ¿Me entiendes? Entonces ya yo entendí que yo soy una basura, una chancleta samurai en la vida de una mujer. Yo prefiero estar solo porque tú sabes lo heavy, que es la variedad. Entonces, juntando la variedad dentro de una relación es un bobo. Pero un cuernero, te convierte en un cuernero. No, es un falso. Entonces conocen a uno dentro de la variedad, pertenecen a la variedad. Y después te quieren sacar de la variedad. Entonces yo no permito que me saquen de la variedad. A mí déjenme con mi variedad. Yo quiero decirle algo a todo el que piensa casarse. Pero, 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 pero. ¿Qué es lo que te va a dar? La variedad. Ah, la variedad. ¿Te gusta la variedad? ¿Te gusta el variante? No estoy solo, no estoy solo. Yo quiero decirle algo a todo el que piensa casarse. No es que no se casen. Cásense. Si ustedes, si es su deseo, si es lo que ustedes quieren. Pero hay un problema ahora mismo. La gente se casa pensando que vas a rapar más y terminas rapando menos. No hay cosa que rape menos que un hombre casado. Tú sabes, tú sabes. O por lo menos con la de su casa. Yo creo que yo soy uno de los pocos que estaba casado, que rapaba más casado. Pero con la que vivía contigo. Con la que vivía contigo. Con la, con, bárbaro. ¿Quién? Pero los problemas que yo tengo ahora mismo en la actualidad son por eso. Porque yo rapaba. Yo rapaba. No, no. ¿Sabes por qué él rapaba más? Que es soltero. Las mujeres son egoístas. Las mujeres quieren lo que otra mujer tiene. Entonces, él levantaba a lo mejor más porque sabía que estaba casado. Mi hermano. Pero soltero no levanta. No, no, fuera, fuera de, 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 de las mujeres de afuera. En tu caso. Bárbaro, yo rapaba. Pero a mí. O sea, con la mujer mía. Pero hay un ser humano que está afuera que me la bala. Yo, pero los problemas que yo tuve con las mujeres mías eran eso. Está raro eso. Que yo era infidelidad para pileta de ñema. Porque mientras, oye, tú tienes cinco años de amores con una tipa de novio. Y ustedes no viven juntos. Y ustedes rapan pilas. Nada más se me viven juntos para dejar rapar. Sí. Eso es una locura. Yo duré 13 años metiéndoselo todos los días a las mujeres mías. Igual que yo. Ah, pues son allá y allí. Son atletas. Y la que tengo ahora, también, no se queja. Bueno, no estamos aquí ahora. Usted vive junto y duró 13 años dándole. ¿Diario? 13 años, manito. No te voy a decir diario porque ya ahí estoy abusando. ¿Y cómo? Porque en Paco hay Navidad. No, no, no. En Paco hay Navidad. Por lo menos los periodos menstruales se necesitan. Tú deberías aprovechar esa pañola ahora y tirar una promoción del producto que tú usabas. Recuerda. Del producto que tú usabas. No. Sí, pero sí. Yo lo entiendo porque los periodos menstruales se respetan. Valga la cuña. No, yo no. Hay un ser humano. Drácula. Que lo voy a mirar y simuladamente. Drácula. Drácula. Si hay otro que está afuera. Que lo voy a mirar y simuladamente. Y usted rey. ¿Usted no le entra sangrienta? No, me no me gusta eso. No, me no me gusta. Varilla. Guau. Es locura. Varilla flavor. Ahora, señores. Ahora, todo es relativo. Ahorita me asficio yo. Sí, pero eso es el sentimiento. Y estoy yo que haciéndome así con la sangre pareciendo indie de tocar los camas. Eso no es nada. Vamos allá. Los indios. Vamos a entrar en materia de lo que es redes sociales y cómo es el manejo de las mujeres en las redes sociales con los tígados. Yo sé que tú eres un tipo. No lo digo porque de los tipos que yo tengo cercanos, que yo sé que son sex símbolos a nivel de redes sociales, dígase Instagram y Twitter y le guste uno. Certificado. ¿Me entiendes? Sí, porque hay tígeres con muchos seguidores que no gustan. No, claro. Que no, que no, que. No, tienen un millón quinientos mil. Y no gustan. Y no gustan. Y hay tígeres con diez mil seguidores que a las diez mil lo desean. A ti te cierran cuenta los marios de las mujeres. Yo te considero a ti un gángster del amor. Porque a ti nadie te ve. Pero solamente por lo que tú publicas, las mujeres mojan. No, lo que pasa es que yo soy un mito que quiere ser comprobado. Y la palabra. ¿Será verdad que ese loco habla tanto? ¿Será cierto que la mujer iba a ganar? No, porque esto es un caso de crear morbo y despertar curiosidad. Yo creo que le ha funcionado el mercadeo de que nadie sepa quién es. Tan sencillo como eso. Porque yo no me considero un tipo feo. No, no, no. Yo creo que lo he visto. Güey, muere, atención. Es un papi chulo. Datos. Datos a seguir. Sielo del break. Datos a seguir. El loco está ready. A nivel de montura. No, no, no. No, porque esos son viáticos. Esos son viáticos que a la hora de tú brindar cualquier pica pollo se resuelve. Sí. Está bien montado. Está bacano. Se ve bien. No, William Levy. Sí, para que no se vayan a creer. Es un sonido de que es más bacano también. O sea que. No. ¿Y anda con los quinientos siempre? ¿Usted anda mentido? ¿Usted anda mentido? No sé. Pero lo importante es que tú sabes que se dan muchos factores. Porque cuando tú le creas tanta curiosidad a las mujeres, como que ellas quieren averiguarlo. Por ejemplo, la primera curiosidad es saber si yo soy el mejor mamador de Popola del Caribe. La primera. Y enseñarte lo otro feo. La segunda es. Yo soy lo otro. ¿Sabes? La segunda es que yo, si tú te tapas la cara, él tiene que ser feo. Entonces cuando yo me quito la maca y ves que no soy feo. Y dices, coño, no es feo. No es feo el loco. Ya, ya. La primera. Mira, ya. Desmentimos la primera. Ya, no soy feo. Y tú, porque uno alguna vez se utiliza. Yo tengo amigos que utilizan ritual para ñemiar. ¿Me entiendes? Sí, utilizan ritual para ñemiar. Pero, ¿tú utilizas algún ritual, una vaina, cuando te encueras? Técnicas, técnicas. Técnicas, algún ritual. No, yo lo que trato siempre es de estar bien oloroso, de estar bañadito. Es un ritual. De estar higiénico. La suña. La suña. Tú sabes de tener el agua agua lavar cuando pasó. Tú no tienes, por ejemplo, playlists para dar. Ah, sí, sí. Yo tengo eso. Yo tengo eso. Yo tengo ahí a The Weeknd. Claro. Tengo. Andrea Bocheri, agrégalo. Poco un ejemplo. Andrea Bocheri. Dando. Tengo. Vivo por ella. Tengo par. Tú sabes. De cuando se pegaron. Dicé. 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 Hola. No sé si te acuerdas de que esa. Esa funciona. La vergüenza me ha ganado el Raúl Alejandro. El disco de toda. El Remy. Que él no mata. Que el que mata es Alex Row. Sí. Ese disco. Es el Toda Remy. Toda Remy. Que dura como 14 minutos. Eso es el Casú. Tú ha echado polvo. No, pero. En la parte de Casú. Si ya no te ha entregado. Tú estás flojo. No, no. Porque el Toda Remy. El playlist de Cavalli. Y hay otro Remy. Hay otro Remy. Que es el que dice. Polo. En un canal polno. Y déjalo. Ese. Ese dura. Ese. No he llegado a eso. La ocasión. La ocasión. La ocasión es dura. Ese. Hay par. Hay par de los tigres. El parto. La de ahora. Sí, sí. Un parto. Un parto. Tú sabes. A mí me gustan esas canciones tipo porno. Porque uno se ayuda. Sí. Uno. Luis Miguel no falla. O tú ninguna. Por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. No. Sí. Pero tú agarras una truchita. Y me disculpas las truchitas que son mías. Porque yo nunca la voy a. Tú sabes. Es de cariño. De cariño. Pero tú te imaginas. Tú le pones una truchita. Un por debajo de la mesa. No, porque uno evalúa los perfiles. No, porque. Ese evalúa el perfil. Hay playlist para el perfil. Estamos organizados. ¿Y qué? Entonces tenemos que ahora. Esto es. Categorizar eso. Mira. Hay mujeres que. No. Tú tienes que ponerle entrando. Yo sé que tú me dices algo. Entrando a caballo. Y tú tienes que entrar haciéndote así. Haciendo así. Pero que uno. Al final uno es cantador de perfiles. Claro. Sí. O sea, tú no se lo meterías a una truchita. No, yo no he dicho eso. No, no. Uno lo. O sea, que nosotros tenemos un término que nosotros no discriminamos. Ni creer ni raza. Pero. Es a él que lo estoy preguntando. Porque nosotros. No, nosotros. Cuando hablamos de nosotros. Y yo lo estoy incluyendo a él. ¿Entiendes? Nosotros. Y hay un amigo de nosotros que se llama Joel. Que él también es así como uno. ¿Me entiendes? Porque la verdad es así. Yo no he estado con mucha truchita, no. No te hablo mentira. Pero dan sexo de calidad. Me han dicho. Pero es que tú sabes que yo soy. Yo él sí sabe. Yo soy un tigre. Por ejemplo, hay varios tipos de mujeres que a mí no me dan esa vibra y esa nota. Entonces yo soy un tigre que no puedo quedar mal. Yo tengo que fluir. Entonces, por ejemplo, las mujeres con mucho tigeraje. Algunas veces no saben ser más. No, que quieren ser más hombres que yo. Y más tigres que yo. Y más. Cuando una mujer me dice que es de los míos. O dice que es loco mío. Es loco mío. Es loco mío. O manito. Digo, pero manito. Manito no me gusta. No. Manito. No te ponen la friendzone. El parqueado es de la friendzone. Yo soy para manitearte. Eso es de friendzone. No, no. Es la friendzone. Ella es un parqueador en una discoteca famosa de aquí. Mira, parquealo ahí. Que tú vas a ser manito mío. ¿Y qué manito? Manito. Eso es friendzone. Sí. Ahí se está todo. Dígame, ahí se manito. Yo cierro ese proyecto. Yo lo cierro el proyecto. El maniteado. El maniteado. El maniteado. El maniteado. El maniteado. El maniteado. Que son las feministas resentidas. ¿Se quedan con él? Claro, pero qué clarito. Es que es una narrativa en Twitter. Es muy chido. No tiene que ver. Te digo algo. Las feministas resentidas son mayoría porque son las tuiteras. No, no. No, no. Mayoría no son. Sí. En Twitter sí. Ah, en Twitter sí. Las tuiteras son feministas resentidas. Tú no habías una cruchita en Twitter. Pero no crees en esas mujeres. Esas mujeres son las que entregan más rápido y las más habladoras. Ya. Ya. Porque el discurso se le cae desde que te ves. Desde que te ven dices, diablo, estaba loco por conocerte. No, es que si te hablo bonito, como todas las que te tiran y qué sé yo qué, tú no me ibas a hacer caso. Entonces tenía que irme por ahí. Pero con las feministas te acaban. Te acaban. Pero por ejemplo, mira, te voy a abundar. No, porque es el modo operandi de ella. Igual pasa con los fanáticos de los emboceros. Ellos te montan pila, que me ha pasado a mí, te montan pila en los posts y cuando tú lo ves por ahí, manito, tú sabes que es una foto, es lo mismo. Pero las mujeres tienen un papel en redes sociales que es muy divorciado de la vida real. Sí. Tú sabes, las mujeres últimamente están saliendo a rapar para la calle también, igual que los tígeres. ¿Cómo que igual? Pero andan más duros. Andan más duros. Andan más duros. Fíjame, disculpen. Y la que promueve más que tú no le gustas, esa es la que más rápido te lo entrega. Ya lo sabes. La que más promueve es decir que, ¿por qué te gusta ese tipo? Ese tipo vive hablando mal de la mujer. No, no solamente eso. Te acaban con las otras conocidas que tienen el mismo perfil. Fulano. Fulano anda duro. Fulano es loco. Entonces viene fulana y se lo da también. Y ella se lo da y se lo da fulana. Pero nosotros no somos ni rencorosos ni discriminamos. No. Lañemeamos. Pero respóndame la pregunta, maestro. ¿Usted ha chocado con esa feminita resentida? Claro, claro que sí. ¿Y cómo termina la situación? A largo plazo. Dígame la verdad. Termina mal. Siempre. Termina mal. Eso no, eso. Pero que uno sabe. O sea, que. Crónica de una muerte anunciada. Y tuve un amigo mío, un saludo, que se llama Freaky Philly. Eso termina en bloqueo. Que me lo advirtió mucho. No me entreguen ese mercado, fulano. No me entreguen ese mercado, fulano. No me entreguen ese mercado, fulano, que hay bobos en ese mundo. Freaky mío, freaky. Eso nunca termina bien. Ellos me lo advirtieron porque contábamos en el amague. No me entreguen ese mercado. O sea, que tú sabes que hay una tendencia a la sensibilización de redes sociales. Y aquí está mucho, aquí está mucho, ahora mismo está por entrar el tema de la cancelación. Que si tú dices una vaina, te quieren que haya un grupo. Pero adivina qué. Nosotros andamos duros. Y le damos pileta. Nosotros no estamos en sentimiento. De una vaina ahora en las redes, que el Red Fly y la vaina esa. Y los Green Flag, los Red Fly y los Green Flag. Aperpíquenlo usted, maestro. Los Red Flags son la cosa, ¿sabes? Las cosas que no te gustan de una gente. La cosa es que si una gente hace esto, no te metas ahí. Y los Green Flag son que si esta gente es así, dale para allá. Vaina que se inventaron los cueros del diablo que privan en vivo. Sí, porque fue un cuero. Sácame un amigo mío el otro día. Dice, amigo, amigo. Él era una bandera roja. Pero me gustaba mucho el palo de esa bandera. No, mami. Pero, mami. Recuerda también que estamos viviendo en una era que cambió. O sea, es una generación nueva. Sí, es que los Red Flags y los Green Flags es para clasificar. Han cambiado los términos. Hay muchos términos ya. Es una terminología bien diferente a como vivía uno, que ya uno pasa de cierta edad. No le vamos a decir tampoco, porque no somos tampoco discos. Estamos diciéndole edad. Somos viejos y nos vemos. Ok, chino también. Pero una pregunta, y yo creo que ese tema es muy importante, los Red Flags y los Green Flags. Porque yo quiero saber del conocimiento de Ray Mufa, que ya ha procesado mucha data a través de sus redes. Eso es así. Que es cierto. Ciencia de datos. Es Big Data. Estamos actualizados con los términos. Tenemos Big Data de los cuerdos. De los cuerdos. Tenemos la Big Data y la inteligencia artificial. Yo quisiera saber lo siguiente, la Red Flags y la Green Flags. ¿Cuál usted cree que las principales señales de una bandera roja de una tipa para no muerterte con esa tipa y darle seguimiento? Desde que te habla de vibra y de chacra y de conexiones del universo y de mercurio retrógrado. Y de que yo soy sapiosexual. Y de que... O empoderamiento. No, porque tú sabes que desde que, por ejemplo, ¿en qué hora un poco estamos ahora? ¿Alguien sabe? ¿Nosotros no sabemos de eso? Nosotros no sabemos de eso, mujeres. Porque estamos en verano. Yo sé que estamos en verano. Porque nosotros no somos de eso, de la línea suya. Esa sobreinformación, ese... Pero tú ves que estas mujeres, desde que entra el día primero de un mes, estamos de que Aquario Gang. Ya tú sabes. No, esa no. Coño, madre. Coño, madre. O de que Tauro Season. Segunda bandera roja. Vamos a decir tres. Y tú ves que no, porque estamos en mercurio retrógrado. Sí. Con ascendencia. Bandera roja para ti de una mujer. Una señal que tú dices, ella no. No, no. Y otra vaina que a mí me encojona la existencia. Cuando tú sales con una tipa y te dices que yo no veo tal cosa. Dime. Singa tu madre. Tú bebes agua en tu casa porque tu mamá y tu papá compran el botellón. ¿Con cuánto tú andas en los bolsillos? Dime. Pero ya... ¿Con cuánto tú andas en los bolsillos? Si yo ahora mismo me da para decirte vete para tu casa. Tú no tienes para Uber. Entonces, en tu casa, tú tienes un galón de Vilona Fuerza frisado en la nevera. Que eso es lo que tú te vas a beber ahorita. Si ya a mí me ha dado el baño de banda. Y tú me vas a decir a mí que tú... No, por favor. No. No. Y otra vaina. Yo no voy a cabaña. Oh. ¿Y qué tú quieres? Vamos a hacer el carro. ¿Y qué tú quieres? Que hacemos un... Vamos a un hotel, hace un check-in. A las 3 de la mañana. Son el viernes a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Pero a veces uno se choca con mujeres que tienen lo suyo. ¿Qué tú te dirías? No me gusta rapero. Porque tú estás hablando ahí como un ser humano que no tiene su cuarto. Yo he visto ese carro. ¿Entiendes? Ahora yo voy a defender a las mujeres porque tú estás hablando como con cuero. No, pero... No, pero... Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Es mujeres que no. Las mujeres que tienen lo suyo, que te voy a decir algo. Las mujeres que más tienen son las menos quiquillosas. A ver si la momila. A ver si la momila. No, y yo te voy a decir algo. Y yo te voy a decir algo. Cuando una mujer te dice a ti, yo no hago tal cosa porque tú no le gustas. Porque la mujer, la mujer... Oye, no, espérate. La mujer, la mujer que no le gusta el romo. Si tú le gustas, es la que más romo bebe. Porque la diferencia entre una mujer que hace una cosa y no hace que tú no le gustas. Y porque cuando una mujer te dice, yo no hago tal cosa. O sea, no es que ella no está dispuesta a hacerla en algún momento. Es que tú no le gustas lo suficiente para ella hacerlo. Tu propuesta de valor no es valida. Claro, porque es que la mujer, la mujer, la mujer hace lo que sea por estar con el tipo que a ella le gusta. Sí, sí, sí. No, mi amor, que voy a salir con los panas para estar al sitio y a ti no te gusta ese sitio. Yo voy. Yo voy, tranquila. Sí. No, que lo que nos vamos a sentar ahí en la acera... Yo me siento... Para mí es una green flag de la mujer. Una bandera verde. Sí, sí, la mujer... Cuando son a toa. Eso es real. Cuando son leales. Es que la diferencia es que tú le gustas y tú no le gustas. La mujer que dice, yo no hago, la mujer que te dice, yo no bebo tal cosa, yo no voy a tal sitio y no me gusta tal vaina, es simplemente que tú no le gustas, al menos que sea alérgica. Sí. Y ella no es alérgica al romo. No. Ella no es alérgica a la cabaña. No pasa. Es que simplemente porque si ella de verdad, si ella de verdad está en que tú le des, ella te lo va de ahí, ahí a un deseo. Tenga, tengo una casa en construcción. Normal, la diferencia es que tú le gustas o no le gustas. Entonces, si ella te dice, aborté eso. Las mujeres salen con uno. Normal. Ellas van predispuestas. La mujer sabe cuando va a singar. You know me. ¿Sabes algo? Uno cree que uno la corona, ella corona la oiga. Ellas saben, ellas alman todo. Las mujeres salen, salen, salen. Las mujeres salen con los panties. Con los panties de rapaz. Sí, claro. Uno no se pone un pantaloncillo hasta con hoyo en los bolsillos. Con hoyo en el culo. Porque uno no anda en esa... Cállate. Yo tengo una técnica. Los tígeres míos. Quiero compartir este conocimiento. Gracias a un paréntesis. Disculpa que te interrumpa. No, no, dale. Tu alocución. Los tígeres, cuando le pase eso que dijo el Ken ahora mismo. Que usted sale con una tiba y no sale los redis. Hay una técnica que funciona. Usted como quiera se le ven cuela a la tiba en la cabaña. Bájese los pantaloncillos que están rotos. Con todo y el pantalón. Junto todo. No, claro. Y tú le vas a dar un efecto sorpresa que ella no se esperaba. Porque eso da valor y decisión. Ella no cree que tú no estás decidido. Y tú le dices, diablo, tú me gustas pila. Juan, tiene que decir esa frase primero. No, eso es así. Diablo, mi amor, tú lo tienes. ¿Se atreve la mujer a no dárselo por eso? No, porque ya te ven decidido. No, tú tienes que ir en sensualidad. No, porque tienes que hacer eso. El ahora se lo es. Cuando estás listo y estaré yanqui en el expreso. Apuntándoselo dos. O sea, que no es el caso de uno. Porque ya uno rebasó la barrera. Por ahí tigres que todavía están atribulados. Sí. Y le toca. No, todos los tigres tenemos dos o tres pantaloncillos todavía. No, yo no tengo. Ay. No, yo no. ¿Cómo así? Yo no tengo. Pantaloncillos detonados. Usted tenga, lo entendemos. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada bolsillo llora por su dueño. No, no, no. Cada opinión no me hace un interés. No, no, porque hay vainas en las que yo no invierto. Pero los pantaloncillos y la media sí. Sí, claro. O sea, yo no sé dónde me voy a poner malo. No, no, no. Porque tú no sabes si va a terminar malo. Ya. Yo no, yo no. Yo no, yo no. Pero tranquilo, tranquilo. Pero no es nada. Eso suena. No es nada. En mi caso. Pero mejoraría. Yo tengo panas que han ido con un ciscote para la cabaña. Yo tengo panas que han ido con un ciscote para la cabaña. Y se han quitado los tenis en el baño. Y han trancado el baño por dentro. Han trancado el baño por dentro. Para vos. Para ir a la tenis adentro. Y foco con todo de ahí para allí. Y después tienen que ir para la puerta. Pero una pregunta. No lo dejan afuera. En el baño afuera. En una esquina. En la marquesina. Van y se lo quitan afuera. Ya tú sabes. Pero hay unos ciscotes que se pegan en la loja. Loco, loco. Miren, son huellas. Hablando del tema de los ciscotes. Y me dispensa que no salimos del tema. O sea, que a mí me sucedió una situación con un amigo. Estaban en una cabaña. En una cabaña. Sí. Tú y un amigo. Yo y un amigo. Pero de manera heterosexual. Exacto. Con varias chicas. Ah, wow. O sea, dos. Un dos pa' dos. Hace mucho yo. No tenía ni nada. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? En tu vida pasada. Muchos años. Muchos años. Hace, hace, antes de Cristo. Nos metimos, nos metimos. Hace, antes de Cristo. Nos metimos en una cabaña. En una cabaña. En una cabaña de la San Vicente de Paul. Ah, pues hace mucho. En vagabundería. Y entramos y de todo. Oye, esa de la San Vicente de Paul huele a mitolín del azul. No, no, no. Y tienes ese piso frío. Ese piso así. Lo seguro fue con el diamante azul. Y también para la pungería. Que va a dar redundancia. Todo azul. Yo me quito lo mío. Y eso. Y a los dos. Cuando él se quito lo tenis. Mi hermano. Se cayó el pari. Y se tiró el coba. Pero escucha, escucha esto. Ahí no fue el lío. Oye, ¿dónde fue el lío? Él se lo quitó. Y después lo tenía lejísimo. Pero él no se lavó los pies. Comenzó a pisar. No, claro. A pisar las galas. Oye, ese olor nunca salió de ahí. Esos pies pegajosos. ¿Tú crees que yo ñemí? Yo no ñemí. Yo dije, no, no, no. Me voy de aquí. Oye, cada vez que él despegaba el pie del suelo. Dejaba medio cuero pegado. Atención, atención de la nueva generación. Lo vaquebolita. Lo vaquebolita. Hace mucho tiempo eso. El aseo, la bacanería. Siempre hay que mantenerla. Las mujeres hablan mucho de eso. Las mujeres, oye. No hay una cosa que me hable la mujer. De la higiene. De la higiene. De la higiene. No, porque tú sabes que es lo que pasa. Las mujeres tienen un término. Nosotros no. Fíjate, Muf. Lo más lejos que nosotros llegamos. La edita fulana. Sí. Hablo dura. No pasamos de ahí. Ya nosotros pasamos de ahí. No. La mujer. Ella también empezó a contar eso. Era duro, pero tiene un bajo de yema. Oye, algo. Yo tenía una esposa. Eso es lo que pasa. Yo tenía una esposa que tenía muchas amigas. Y la casa siempre vivía llena de mujeres. Y yo lo que me daba parado era, ya tú sabes, una grabadora. Oye, el término de ella. ¿Y qué es lo que es con fulano? Sí. ¿Tuvimos juntos? Sí. ¿Y cómo lo tiene? ¿Cómo lo tiene? ¿Cuándo tú me has preguntado a mí? ¿Cómo fulano tiene el toto? Nunca. Nunca lo tiene. Eso es muy detallista. Sí. Lo tiene carnú. Y mamá. Ustedes mujeres son. Pegadientes. No, que pegan los tigres. Te voy a decir. Ustedes son las primeras promotoras de la yema de los tigres. Yo, yo, mi hombría vino con mamanejo. Después que yo tuve una tarde en un salón de mujeres. A las 3 de la tarde. Con un colo de mujeres bebiendo. Oye, de todo ahí. Yo escuché cosas que yo salí dudando de mi hombría. Las mujeres, por naturaleza, son muy aplicativos. Porque él cree que es duro. Yo lo que necesitaba tanto era. Y tiene un huevín. Y como un huevín. Sí, de qué tamaño lo tenía. Así. Y era un huevín. Y yo me quedo. Y uno. Mierda, yo soy complicado. Son crueles. ¿Dónde quedo yo? Pero eso es. ¿Qué me quedo a mí? ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú? ¿Qué es lo que tú? Son crueles. No, no. Pero tú sabes también. Hay mujeres. Que tienen un huevín así. Pero le hacen sentir. Ese eres tú. Como que un yemón. Explícate. Sí, yo lo tengo chiquito. Una máquina de sexo. No, pero en verdad. Ustedes, mujeres. Ustedes son duras. Ustedes promocionan los tigres. Están maltratando a los muchachos. Sí. Sí, los maltratan. Promocionan los tigres. Y van a decir. No, porque fulano. Tú lo ves. Pero es por egoísmo. Así mismo. Es por egoísmo. Alguna vez es que no se cantea. Es para que tú no sigas. Alguna vez es que no se cantea. Oye, oye, oye. Lobiático, papi. Lobiático. Lobiático. Siempre. Siempre he saltado la importancia de lobiático. En bacanería. En bacanería. Tú no tienes que pagarle a las mujeres. No. Siempre tienes que correr con lobiático. Ella no un cuero. Tú no tienes que pagarle. Lobiático, lobiático. Ahora, si ustedes salían en bacanería y amanecieron. Y ese pelo costó 500, 600 pesos en el salón. Las uñas costaron 1,200, 1,300 pesos para las uñas y los pies. De 2,000 para arriba a lo que tú le pongas está bien. El desayuno, porque no tuvimos la delicadeza de llevarse a desayunar porque tenemos un gaje del oficio en la mañana que atender. Entonces, 2,000 o 3,000 pesos para los uviáticos. Un monto razonable. Que no es pagándole que estamos. Si no los uviáticos. Chino. Pero la cariñosa sale en bacanar. Y no se siente muy machista eso, lo que tú estás diciendo. Lamentablemente, es un asunto de igualdad y de empatía. Si tú sabes que ella tiene menos que tú, está más que edad que tú, vive en un lugar socioeconómico y cultural. Si vive en cancino, yo no la llevo. Pero hay que pagar el Uber. Si hay un aprecio en la entrada. Pero no se le deja de dar. Se le paga el Uber. Por ejemplo, si vive... Se le paga el Uber y se le coge los viáticos. Si hay un aprecio y una bomba nativa cerca donde ella vive, yo lo doy 3,000 para el Uber. ¿Me entiendes? Pero se le da los 3,000. Es lo viático. No es pagándole que estamos ni faltándole el respeto. No, pero es por no llevarla. Pero claro. Está sonando, está sonando como un machista. Nosotros como... No. Nosotros no somos... Atención, feministas resentidas. No. Que son ustedes que estamos dedicando a esto. Sí, tiradera, comillas. No, no, no. ¿Conté el video? No, no, no. Sí, sin video. Sí, sin video. Bueno, señores. Vamos a tener problemas. Chino, lo que te estás haciendo explicar es... Para que no, que se llenan de... Yo no le pago. Yo le hago un detalle en conciencia de la desigualdad socioeconómica y cultural que existe. Sí, porque tú entiendes que tú y ella no tienen los mismos recursos. No, porque si yo te voy a buscar en mi vehículo. Yo sé que tú no tienes vehículo. Si tú vienes una casa con cinco alquiladas y yo lo vivo así. Es un asunto de empatía, de concientizarme, de que tú te haces un sacrificio por dedicarme tiempo. Aún tú debes dedicar ese tiempo a superarte a ti mismo como ser humano. Si tú sabes que hay mujeres que te ha dejado a los niños cuidando con otras hijas. Sí, no cuido, no cuido, no cuido, no cuido. Y que no hay que ponerlo como que ella hizo un sacrificio, sino como que ella te dijo... A lo mejor ella te lo dijo antes. Es un deber. Papi, yo no tengo dinero. Y tú fuiste que la forzaste a... Claro, claro. Para que no... 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 No, porque hay unos momentos de Romulo Tigre que uno te insiste en deporte de esos chavos. Dale. Lo que es lo que... Dale, dale. Lo que tú digas... No, es el niño. Cierran toda la discoteca, se ponen a vetado. ¿Y qué es lo que tú estás? No, no, se ponen a vetado. No, el hogar se pone a vetado en el sitio bebiendo. No, 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 se ponen a vetado. ¿Y qué es lo que es? Y tú ves un vetado que dice allá arriba hace 12 minutos y Keto se despierta. ¿Y eso? Sí, porque si tú ves que le está 12, hace 4 o 6 horas, tú no lo respondes. No. Tú respondes en reciente. Lo de ahí, lo de ahí. Hace 5 minutos, ella... Ella está despierta. Porque no hay forma, no hay forma de que hace 5 minutos... Dígale, pero dormiste, ¿no? ¿Te lo que es? Yo no te llamo. Esto, 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 uno evalúa, ¿para eso es que sirve la matemática? Claro, claro. Ahí, ahí, uno evalúa el factor, el espacio-tiempo. Entonces, hace 5 minutos. La big data, aplicamos big data. La ciencia de datos. Espacio-tiempo. Entonces, tú la ves a ella, ella tiene una carita como de que no jode mucho, como de que ella anda en rulay también, en la misma diligencia. Y uno, tú sabes, la raíz cuadrada, raíz, tiempo. Que esto se despierta. Ah, no, que si yo, ¿qué? ¿Y tú? Ando en alta, yo en alta. Ahora, ahora, ahora. Esa es la mucha altura. No, no, entonces, tú sabes que hay algo que uno sabe. Por ejemplo, hay una hora que tú sabes que no hay una abierta. Sí. Cenate, man. No, no, no. Tú le dices, ya que tú estás. No, pero que yo no me quiero acostar. Y tú dices, ¿dónde tú estás? ¿Ves que te voy a recoger? Dice, para ver qué hay. Pero tú sabes que tú no vas a encontrar nada también. Y te pregunta, ¿para dónde vamos? Y tú dices, vamos a un lugar tranquilo donde podamos hablar. Ya. A esa es la vuelta. Tú le dices, no, vamos a un buré, vamos a ver qué hay. Tú sabes que no hay nada. No. No, 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 no. No, no, no. Yo creo. Es de Rural Cívica. Atención, machicle. Atención, machicle. Edita. No dices nada que aquí no editamos. Mira, ya dimos, yo creo, suficiente información. En la primera parte. En la primera parte. Este es la parte uno. Con el King Mufa. Servicio a la Comunidad, volumen uno. Mira, yo no ando de qué vaina. Yo ando por Twitter ahora. Yo no ando en Instagram. Pero andaré próximamente. Él tiene que estar más picante. La tiene manito de verdad. Sí, claro. Ahora el tiempo pasó rápido. Y te muevo la luz. Pasó volaje. Rápido. Te doy la luz. Te doy la luz. Te doy la luz. Te doy la luz. Cuando yo me levanto, que veo un estado de un cuero, que no es de manera despectiva. Nosotros somos de cariño, que le decimos cuero. Es cariño. Sí, para que no se llengan. Ustedes dicen cuero, entonces ustedes cuero, dime, mano. Lo primero que yo veo es un post de un tu y tuyo. No, porque los cueros me aman. Sí. Los cueros me odian y me aman. Es una relación amor y odio que tiene los cueros conmigo. Eso quiere decir mucho de ti. No, no es eso. Yo tengo una teoría. Los cueros aman a los sufridos, pero los sufridos son sufridos por un solo cuero. Espera, le pongo el violín a eso que tú dijiste. Pasa el violín, pasa el violín, pasa el violín. Pasa el violín, el violín. El violín, el violín. Dilo de nuevo. Dilo de nuevo. Dilo de nuevo. Esta es mi cámara. Sí. Acordé de ella. Uno se ha vuelto un sufrido por culpa de los cueros. Guau. Del principio, del principio. Del principio, del principio. Y me he afligido. Dale, Jehová. Jehová de los ejércitos, ayúdamelo. Los sufridos. Los sufridos. Sopos sufridos por culpa de los cueros. Porque yo no invito a la policía. Bueno, bueno. No quiero nada de los sufridos. Mi gente, ya ustedes saben, esto es Rolay Cívica, mi hermano. ¡Muy! ¡Muy! Oye, oye, oye. Y para finalizar, nada es nada. Lo que vale a la persona, mi hermano. Recuerden que este Rolay Cívica es un podcast con valor y decisión. Vamos allá. Ve y de, ve y de, ve y de. ¡Ah! 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 ¡Ah!